Hola amigos, hoy nos encontramos en IDEA Instituto Diagnóstico Especializado Arboledas Laboratorio de Análisis Clínico Y hoy venimos en ayunas Es decir, sin desayunar Y hoy nos vamos a hacer un chequeo o análisis para ver de qué tipo de sangre somos Rafita, ¿de qué tipo de sangre eres? Verde Yo soy azul Bueno, no creo que adquiriría esto, pero acompáñennos ¿No te da miedo la aguja? Quita No, no, no No, no, no Hola amigos, hoy me van a checar mi dulzura. No me dolió. No me dolió nada. ¿Me puedes decir tu nombre? Claro que sí, soy Angélica Murillo. Mira amigos, aquí está la prueba de que sí me saqué. Solo me dolió un poquito. ¿Y qué es eso de que te checan tu dulzura? Tu dulzura, bueno, checamos el azúcar para saber qué cantidad de azúcar tienes o glucosa en tu sangre. Vamos a hacerte también tu urea para ver tu riñoncito y una biometría para ver si no estás anémica, a ver si estás comiendo bien. ¿Qué es eso de la anemia? Anemia es cuando tus glóbulos rojos bajan, tu hemoglobina también y es porque a veces no comes bien. ¿Y qué es eso de los leucocitos? ¿Por qué salen arriba y abajo? Los leucocitos son las defensas de tu organismo y se elevan cuando tienes alguna infección o tienes gripe o algo, se elevan. Entonces hay que estarlos checando. ¿Por qué cuando entras a las escuelas o universidades te piden el grupo sanguíneo? Es importante saber tu grupo sanguíneo porque si tienes algún accidente y sabemos el grupo que tienes, el tipo de sangre, rápido se te pueden llevar las unidades. Es para prever que te vayas a desangrar en algún tipo de accidente principalmente. ¿Quieres agregar algo más? Pues me gustaría decirles a todos ustedes que tenemos varios paquetes que pueden checar en la página de internet en donde manejamos excelentes precios y varía de tamaño de paquete, dependiendo de las necesidades. Muchas, muchas gracias a ti. Al contrario, un placer tenerte en esta casa. A veces hay que sacar los chequeos para ver cómo estamos, solo es más miedo a la aguja que al dolor. Gracias, fue muy rápido y nos la dieron en el mismo día. ¿Por dónde también nos pueden enviar? Por WhatsApp, por internet, por la página de IDEA o aquí mismo, ¿verdad Regina? Sí, muchas gracias. Vámonos, Rafita. Muchas gracias. Regina, ¿cómo te fue con la aguja? Me fue bien, pero al principio me dio miedo y a ti también, pero duele poquito, ¿verdad? Sí, solo duele poquito. Cuando ya te la terminan ni sentiste nada. Es más miedo a la aguja que a lo que te duele. Sí, cierto. Y no sé cómo no le da miedo a esa gente que fuma. No entiendo, ¿verdad Regina? No entiendo, ¿cómo no le tienen miedo a morir? Y le tienen miedo a una simple aguja. Una agujita, sí. Y nuestros amigos de IDEA nos regalaron cinco biometrías para que participen por ellas. Si son miedosos, si no les gusta nada de esto, escríbanos en los comentarios que no quieren. Si se la ganan o no la quieren para ustedes, la quieren para algún familiar de ustedes. ¿Verdad Regina? Sí, se lo pueden dar a un amigo, un papá, una mamá, un abuelo, un bisabuelo, un primo, un tío. Y así hasta se lo pueden dar a un hermano. Sí, un hermano. Un hermano que lo necesita. Y para participar tienen que darle like a nuestra página, a la de IDEA, compartir el video muy importante y dejar un comentario si lo quieren para ustedes o para sus familiares. ¿Verdad Regina? Sí, si es que son valientes y para ver cómo son. Y si no, pues se lo dan a un familia. Si son valientes como nosotros. Informo para usted Rafita Arceo y... ¡Regina Arceo y... ¡Azul! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¿에Doctor Arc? ¡Azul! Dónde a la miteta ¡Nosón sal! ¡Azul! ¡Suscríbete al canal! Ah! ¡Ah! ¡Soy Alden va a llevar a Valhalla! ¡Soy Alden va a llevar a Valhalla!